No tenemos balón Tiene balón Solo podemos entrar una De ese grupo Y de esa unidad De ambos grupos se puede Mira que piedra chaval Solo una Está en cuatro, vale Bien, termino Baila Baila Ya no, tú sola Sigue Bien, sin vento Salga para ahora Bien, termino Bien Bien ¡Buena, Pau! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh! ¡Uno no lo puse! ¿La ven? ¡Cólo es tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Buena! ¡Tottería, acaba, tortería! ¡Tira, tira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! ¡Es esto! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Hacemos ustedes! ¡Hacemos ustedes! Gracias por ver el video.